Hola amigos de Claro Sports, soy Luisa Parra, tengo 16 años, soy ciclista de Selección Colombia Juvenil de la modalidad velocidad y les voy a contar un poco sobre mi vida. Bueno, desde mis inicios el que me inculcó el deporte fue mi papá y mi mamá, siempre les gustó el ciclismo, la verdad viene desde la tendencia anterior de mis abuelitos, entonces pues siempre he tenido ese ciclismo en la sangre, desde el 2013 fue mi primer campeonato que fue el campeonato nacional en Bucaramanga, donde obtuve dos medallas de oro y una de plata, después de ese campeonato vino el intercolegiado que volvió a ganar tres medallas de oro y una de plata, el año pasado ya fue mi primer año juvenil, donde en el campeonato nacional va a tener las mismas dos medallas de oro y una de plata en la modalidad de velocidad, velocidad por equipos y 500 metros. Bueno, yo el año pasado salí a estudiar de mi colegio Las Esclavas en la 170, después de salir de estudiar, pues ya este año me estoy enfocando más en el campeonato mundial, entonces pues ahorita por cuestiones de entrenamiento, doble jornada, me toca solo estudiar inglés, no puedo estudiar la carrera que siempre he querido. Entreno todos los días, a veces descanso activo, mis días de entrenamiento los lunes, miércoles y viernes son por la mañana gimnasio y por la tarde pista, por la mañana gimnasio puede ser de potencia, resistencia, fuerza y por la tarde venimos a hacer arranques o lanzados. Los martes, jueves, sábados y domingos hago la ruta, una ruta pues a paso y lo máximo que hago en ruta son 100 kilómetros. La carrera que más recuerdo es el Panamericano, fue una experiencia inolvidable, pues correr representando a mi país, tener la camiseta y decir Dios mío voy a representar a mi país y donde lo haga mal, todo el mundo me está viendo y pues eso sea, esa carrera fue, pues a la vez fue como desmotivante y a la vez no, desmotivante porque me enfermé, me dieron antibióticos, entonces estuve muy mal, me bajé el rendimiento, estuve muy desmotivada, pero con el apoyo de mi entrenador pude obtener la medalla de bronce donde fue un orgullo sensacional pararme en el podio y levantar las manos para Colombia. Bueno, les recomendaría que, pues para que inicien el deporte, siempre estén motivados, nunca se dejen llevar por lo que digan sus papás de que ay no, no hagan esto, que no sé qué, que eso es malo, siempre hagan lo que con el corazón.